Música Acá nos toca mediar como entre las dos partes de la ciudadanía, la que está manifestándose y protestando y el ciudadano que también pues tiene derecho a la movilidad, quiere también llegar rápido al lugar pues para donde partió. En este momento, gracias a Dios las dos marchas se han desenvuelto perfectamente, hemos tenido también el apoyo pues de la policía y de la extracción milenio y de tránsito para el cruce, pero si es normal que nos chiflen, que nos griten y todo, pero aquí estamos y seguimos trabajando con nuestra ciudad.